Maite es una mujer a la que yo quiero y admiro desde hace muchos años. Después de la gigantesca controversia que vivieron Maite Perrón y Andrés Tobar, al confirmar su noviazgo después de que el productor se separara de su esposa Claudia Martín, hoy los enamorados lucen más felices que nunca en redes sociales y en programas de televisión. Aunque en octubre del 2021 Maite fue la que dio a conocer su relación con Andrés Tobar en su cuenta de Instagram. Hasta la fecha Andrés no había mencionado cómo era su relación con la ex-RBD. Fue así que en una reciente entrevista con motivo del aniversario del programa Sale el Sol, Andrés nos abrió su corazón y nos dio algunos detalles de su relación con Maite. Maite es la persona más especial en mi vida, es el amor de mi vida definitivamente. Andrés Tobar aseguró que Maite Perrón y como persona no le es ajena. Él confirmó que tienen muchos años de conocerse. Él incluso platicó una anécdota, contándonos que ellos se conocen desde hace más de 20 años. Fría en los pasillos de Televisa a entregar memorándums, pasaba corriendo en el pasillo a sus clases en el CEA y... Andrés explicó que por cosas de la vida ellos siempre terminaban encontrándose. Ya sea por los lugares a donde iban y que al final estaban ahí juntos, o simplemente estaban enterados uno de la vida del otro, aunque tal cual nunca tuvieron un lazo sentimental. Esto según claro lo que dijo Andrés. Y empezamos a compartirnos cosas para salir adelante después del término de una relación. Andrés Tobar explicó que precisamente hace poco, ambos estaban viviendo la etapa de haber terminado una relación, los sentimientos claro que estaban a flor de piel. Por esta razón ambos pudieron conectar de una forma mucho más sincera. Hoy por hoy Andrés Tobar asegura que es el hombre más feliz de la Tierra. Que él claro honra, valora y venera todas sus relaciones anteriores. Que las agradece, claro, pero que definitivamente piensa que Maite Perroni es la mujer más hermosa. En esta etapa maduros, ya claros, digamos. Vale la pena recordar que hace poco Maite Perroni nos dio a conocer, que su tierna etapa en RBD ya quedó atrás. Maite publicó unas fotografías bastante sensuales al lado de su novio, las cuales rápidamente se volvieron tendencia por todo internet. En esas imágenes Maite Perroni escribió Desde la primera fotografía, los seguidores de Maite le empezaron a hacer notar que su imagen ya era demasiado diferente, a la que ella nos había demostrado que tenía en Televisa. Pues desde que Maite participó en la producción de Netflix Oscuro Deseo, podemos afirmar que la actriz es otra persona. Sean peras o sean manzanas, Andrés Tobar y Maite están súper enamorados. A pesar de que relativamente tienen muy poquito. En varios momentos, Maite nos ha mencionado que ella está súper archirrequete contra enamorada de Andrés. Probablemente porque ellos ya tienen el recuerdo de una enorme amistad larguísima. Y ahora están poniendo todos esos recuerdos en perspectiva para hacerlos ya más románticos. Aún así, podemos decir que hay muchísimas personas que todavía no aceptan por completo esta relación, afirmando que Maite fue la tercera en discordia. en el matrimonio de Andrés y Claudia. A pesar de que la expareja de Andrés Tobar ya también está en una nueva relación, las cosas siguen siendo bastante confusas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.